El 29 de abril, el Día Internacional de la Danza, pero en San Carlos aprovechamos que tenemos muchísima producción artística y lo celebramos en tres días, o sea que fue el viernes 28, el sábado 29 y el domingo 30. Bueno, son 18 participantes en total, entre lo que son academias, grupos y bailarines, que eso conlleva un total de entre 150 y 200 bailarines por día sobre el escenario. Para esta ciudad, el arte y la cultura es el sello, es el sello de identidad. San Carlos, si hay algo que lo define tanto a nivel, te diría más que departamental, a nivel regional, es uno de los lugares en donde se lleva más arraigado todo el tema cultural y en donde todas las familias participan en alguna modalidad artística y cultural. El que no hace murga, hace canto, el que no baila, el que no escribe. Acá hay artesanos, o sea, siempre estamos de alguna forma todos los que estamos comprendidos en San Carlos, que no es solo San Carlos, recordemos que San Carlos pasa por toda la costa, tiene la barra, todos los balnearios que están hacia Santa Mónica. Entonces, también tenemos toda la parte que va hasta Pueblo Edén. Entonces, tenemos como una extensión territorial muy amplia y en todo y lo vasto que es este territorio, se recibe y se cultiva la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!